... ...retos, muchos, muchos porque cada día queremos mejorar más y más... ...estamos bastante bien, creo que tenemos un agua bastante segura... ...depuramos muy bien, pero necesitamos mejorar cada día más en qué... ...tenemos que seguir eliminando otros compuestos pues que puedan preocupar a la ciudadanía... ...como pueden ser contaminantes emergentes, resistentes a antibióticos... ...tenemos que hacerlo con menor coste, tenemos que usar distintos tratamientos... ...a los que tenemos ahora que sean realmente asequibles... ...tenemos que mejorar mucho también la gobernanza en cuestión de facilitar... ...que estas tecnologías puedan ir entrando porque realmente ahora en este momento... ...el problema que tenemos es que muchas veces no somos capaces de implementar... ...excelentes proyectos por culpa de una gobernanza quizás demasiado rígida... ...y todo eso es lo que queremos conseguir y sobre todo también muy importante... ...comunicarse a los ciudadanos qué estamos haciendo, por qué se está pagando... ...ese dinero que se está pagando en depuración, qué ventajas tiene... ...cómo tiene que comportarse también a nivel ciudadano... ...por ejemplo con el tema de toallitas con cosas así que al final están generando... ...una serie de problemas en las depuradoras que no tienen ningún sentido... ...que suceda, por eso tenemos mucho que hacer en todos los campos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!